Después del conflicto ocurrido en el municipio de Nahuatl, el gobernador Silvano Aureoles Conejo refirió que el problema suscitado esconde oscuros intereses político-partidistas que pretenden someter a las autoridades del municipio. Responsabilizó a miembros de los partidos políticos Morena y Verde Ecologista que quieren la desestabilidad del municipio indígena. Conflicto político, están dialogando, el presidente municipal pedió apoyo para liberar las instalaciones de la presidencia en virtud de que un grupo la tomó y se proclamó presidente municipal un loco ahí y eso no lo vamos a permitir. Por tal situación, el mandatario estatal ofreció su absoluto apoyo a todos los presidentes municipales y aseguró que tendrán todo el respaldo para que los dejen trabajar. Se tiene que restablecer el orden y yo voy a cuidar a mis presidentes municipales, no voy a dejar que nadie los arrincone o los humille y que los dejen trabajar. Aureoles Conejo señaló que el diálogo permanece abierto con los integrantes del Consejo Ciudadano para encontrar solución al conflicto que persiste en el municipio. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.